Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer hoy el cuarto problema de física moderna, selectividad física 2014. En el accidente de la central nuclear de Fukushima 1 se produjeron emisiones de yodo y cesio radiactivo a la atmósfera. El periodo de semidesintegración del cesio 137 es 30,23 años. Apartado A, explique que es la constante de desintegración de un isótopo radiactivo y calcule su valor para el cesio 137. Apartado B, calcule el tiempo medido en años que debe transcurrir para que la actividad del cesio 137 se reduzca a un 1% del valor inicial. Bien, los datos iniciales son periodo de semidesintegración 30,23 años, que lo voy a pasar a segundos multiplicando por 365, por 24 y por 3600. Obtengo un valor de 9,53 por 10 elevado a 8 segundos. Nos piden la constante radiactiva, constante de desintegración y tiempo. Recordar que la constante de desintegración es el tanto por 1 de núcleos que se desintegran en la unidad de tiempo. Es decir, que por cada núcleo, ¿cuántos se desintegran? En un segundo en principio. Por lo tanto, lo que hago para calcular la constante de desintegración es pasar el periodo de semidesintegración a segundos. Y lo único que tengo que recordar es que lambda, la constante de desintegración, es igual al logaritmo en el periodo de 2 dividido por el periodo de semidesintegración. Será, por lo tanto, igual al logaritmo en el periodo de 2 dividido por 9,53 por 10 elevado a 8. Y obtengo un valor de 7,27 por 10 elevado a menos 10 segundos menos 1. ¿Qué significa ese valor? Pues significa que por cada núcleo de cesio 137, en un segundo se desintegraría 7,27 por 10 elevado a menos 10. Evidentemente son valores estadísticos, puesto que de un núcleo o se desintegra 0 o se desintegra 1. No se puede desintegrar una fracción. Bien, para calcular el apartado B, recurrimos a la conocida ecuación de la radioactividad, de la emisión radiactiva. A igual a sub 0 por elevado a menos logaritmo en el periodo de 2 partido periodo de semidesintegración y por T. Donde A es la actividad cuando ha pasado un cierto tiempo y A sub 0 en la actividad inicial. Me dicen que cuánto tiempo tiene que pasar que transcurrir para que la actividad pase a ser un 1%. Por lo tanto, la actividad será igual a A sub 0 partido 100. Eliminamos A sub 0 en los dos términos de la igualdad. Y tenemos que, tomando logaritmo, que el logaritmo neperiano de 0,01 será igual a menos logaritmo neperiano de 2, dividido 30,23, que es el periodo de semidesintegración en años, y multiplicando por T. Despejo T y obtengo un valor de 200,8 años. ¡Gracias! ¡Gracias!